¡Que ven, Shashimekon! ¡Pan de Ria! ¡Festa no, Shashia! ¡Chantona y usted! ¡Galán Ardobá! ¡Fresca Barriá! ¡Una! 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 ¡Eugenio! ¡Eugenio! Para ti luego, ¿vale? ¡A gordoco días, Letís! ¡Pero de ute sos vos! ¡Del Argentina, y tú! ¿Xashí? ¿Cuántas ya? ¡Xashimetro! ¡Xashimetro! ¿Qué es bullanger? ¡No tengo otra granadiza de verano! ¡A verano! ¡Menta su batizar! Bueno, entonces Jos Echo. ¡Jose Echo! ¡Lose Echo nueva generación! ¡Zaguita, torrida! ¡Jose Echo! ¿Cos hecho? Bueno, es que la Urtzi,cho. Bueno, Urtzi? ¿Cos sabéis? Pero es Cine, ¿eh? Para suoda. No, Urtzi, bueno, nos hecho no es. Es no, pero es no. Bueno, es bueno, no es en el acto. No es nada bueno, pero es que no es bueno. Bueno, va, entonces. ¿Y tú? ¿Qué es eso? Ni Kandi naez. Oh, Kandi. Baila, Kandi kan. ¿Y trades mi �? ¿Qué ha hecho? Argentina. Argentina, Chile, Bolivia ¡Hebien! ¡Hazla! 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 ¿Hazla, nena por engo haron, que hola! ¡Hazla, hagamos! Pero, Zeuskara, deuskara, haces una dejo… ¡Ha! ¡Hazla! ¡Hazla! ¡Hazla, gandoba! ¡Hazla! 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 ¡Than! ¡Baya! ¡Garna! ¿Hazla, hala! ¿No le damos? ¡Hebio! ¡Ehebio! ¡Zarata! ¡Zarata! Pues, ahorita, te hagas a la salgada en la casa, no te has de margarle… ¡Ess... bueno! ¡Buenas! 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 Bueno, hay, pero no me amas ... pero a ti nos lo que ayer, ¡cambio y batea engañela aterat. ¡Buenas! 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 ¡Eso es una misión imposible! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!